ok sorry 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 perdón problemas técnicos ahora sí se escucha bien daniel ahora vamos a aprovechar para conocerte mejor que vale la pena mucho charlar contigo y bueno lo que lo quisimos hacer fuera en la terraza pero no ha sido posible estamos in house ahora nunca mejor dicho y nada bueno estábamos comentando que tú eres un desarrollador que eres una persona que participa bastante en la comunidad y que habías empezado a programar que habías tenido varias experiencias con otros desarrolladores y que también colaboras con el tc 39 no sí ok estoy seguro que hay muchas personas que no saben qué es el el tc 39 o el tc 39 que este es la organización ahora el tc 39 es es una organización que define que es la lenguaje de programación de javascript y por ejemplo cuando hay nuevas capacidades por ejemplo y sin que voy o incluso los los más antiguos como estrictos esos son son las obras que tienen este equipo ok es decir que cuando hay una mejora para una nueva versión de por ejemplo cuando surgió los led y con si salió desde desde esta organización no si bueno lo que pasa es que no es una organización que que acte solo como encima de los demás es un espacio para que colaboren mucha gente de muchos puntos de vista por uno los navegadores web no la gente que escribe en el código para que ella va a funcionar en esos contextos pero también la gente que que manejen los web frameworks y y bueno varios varias personas que son a que son a no es que se oye desde la otra y otros programadores de javascript en los servers igual que servidores igual que clientes y y también académicos de del mundo en el desarrollo en el desarrollo general con tranquilo te gusta si y ok si gente como como yo que intentan a mejorar el seller vale y y por ejemplo cuando llega una nueva propuesta hacia 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 el tc 39 más bueno el tiempo no hay estimado para que se haga una nueva característica del lenguaje pero cuáles son las fases por las que pasa una nueva mejora si bueno es que no no se puede hablar del tiempo estimada porque tenemos que llegar a un acuerdo y hasta que hemos llegado a al acuerdo de que queremos todo no no podemos decir por qué porque es posible que que no que no encontramos la solución aunque pero los fases son primero en fase 1 stage 1 en donde decidimos que queremos que queremos hacer un que queremos hacer un que queremos hacer un queremos hablar de eso ok es decir que yo mañana por ejemplo mañana surge una nueva propuesta y cuando se empieza a hablar en la mesa sobre este tema esa es la fase 1 si y el fase 2 es cuando decidimos como grupo que sí que queremos hacer algo en este campo y tenemos una idea general de cómo lo vamos a hacer ok en la fase 2 entonces es cuando estamos de acuerdo que eso se va a implementar en el lenguaje no podríamos decir si en teoría o que estamos de acuerdo que tenemos este objetivo compartido de que queremos hacer ok la siguiente fase que supongo que lógicamente será la 3 si eso significa que tenemos la la sintaxis y semántica todo todo hecho todo como firmado tenemos una especificación que es que es firme mientras en fase 2 es un primer versión en el fase 3 es un versión que ha pasado mucho muchas veces gente revisando lo y y y eso ok y estamos de acuerdo de que ahora podemos implementarlo y hacer las pruebas los conformes test en fase 4 ya tenemos eso ese como las pruebas los varios implementaciones y estamos dispuestos para decir eso ya es ok y ya en la fase 4 en la siguiente versión este fixture aparece en la en el lenguaje de programación ok ahora podemos hacer una pequeña pausa sí 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 vamos a hacer una pausa estamos charlando con con daniel que es parte del tc 39 o el tc 39 que es la organización que se encarga de actualizar o de mantener al día el lenguaje de programación en este caso javascript existen varias organizaciones que se preocupan por los lenguajes de programación en este caso el tc 39 es quien se encarga de ya vamos para saludar a las personas que están por el chat un saludo para jonathan raidelto que está desde cánada con nosotros también está carlas por aquí un saludo daniel nieto y tenemos aparte de daniel nieto está jesús enrique e israel torres que si no recuerdo mal está en florida desde eeuu todo el que tenga su pregunta la puede dejar por aquí para daniel como he dicho antes daniel es una persona bastante interesante y yo creo que debemos aprovechar esta oportunidad daniel nos suele dar muchas entrevistas y tenemos la oportunidad de tenerlos de tenerlo aquí así que si tienes una pregunta pues la puedes realizar en el chat un saludo para carlas capell que estás en tarraza supongo ok entonces tú eres parte de del tc 39 también trabajas para una empresa de galicia sí que nos puedes contar de tu empresa de galicia así bueno es que estaba en el grupo de 10 en como implementando unas partes de s6 sí y luego después de algo más de un año decidí a irme de a esa empresa que es una cooperativa que se llama y galia y galia y galia se base en la coruña siempre cuando digo a la gente aquí en españa que trabajó para una empresa la coruña y dice la trabaja por inditex pero sí es que es que hay más que una empresa de la coruña y somos como 85 personas más o menos y nos dedicamos a al software libre al open source muy bien y especializamos en en software que existen cosas como web browsers antiguamente hicimos mucho de gnome pero ahora hacemos cosas como implementar css grid en chrome en safari y async await a área y accesibilidad y son varias varias cosas para para aumentar la accesibilidad de las páginas web y también a hacerlo funcionar los navegadores webs en contextos interés tenemos una versión de safari y una versión de chrome que funciona con con weyland que que hicimos upstream pero también lo implementamos para para varios clientes que quieren ayuda en empotrar el navegador en esta palabra nunca sé cómo traducirla en deber pero no sé si empotrar en españa es un poco distinto ah bueno es que no sé es que siempre somos una empresa que habla inglés al principio en iglesia hablamos galego entonces estás colaborando con esta bueno trabajando en esta empresa realmente colaboración en él con el tc 39 también y así de para las próximas versiones de javascript creo recordar que estoy viendo en github que tenemos el decorator quizás pues está por ahí que me puedes contar de esta propuesta de los decoradores en en javascript de manera nativa a bueno es que decoradores es una propuesta hecha por por gente como jehuda katz y ron buckton que es un muy buen ejemplo de unificar la ecosistema antes de que aún está aprovechar el proceso de standards para para ayudar en eso pero es un proceso un poco un poco complicado es un camino camino complicado para hacer eso es que con las clases de de ese 6 no tienen suficientes capacidades para ser útil para los varios frameworks y esas personas han han convencido muchos actores en el ecosistema para para juntar para para todos usar eso y en babble de en typescript se lo implementa igual que en frameworks como a ember en angular en palomar en salesforce se lo usa pero lo que pasa es que como que era así de de rápido para 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 ponerlo en todo el mundo el proceso de los estrellas va más lento y 20 es que por varios motivos tenemos que hacer varios cambios desde la propuesta principal desde la inicia hasta ahora entonces había un primer versión que es lo que que quizás estás usando en typescript luego jehuda y ron trabajamos juntos para para el segundo versión y luego yo junté con ellos para hacerlo más más concreto porque porque había esa propuesta y luego un año ha pasado y y nada y luego yo porque era una propuesta pero no estaba avanzando entonces yo yo ayudé para para integrarlo con los otros capacidades de las clases y para intentar a empujarlo para estar 6 y en 79 pero al final como como grupo hemos decidido que que esa versión tiene tiene algunos problemas aún ok entonces yo escribí un un tercer versión es una propuesta ya no ya no estamos totalmente en consenso ya tenemos que hablar más con contactos que ellos tienen unos unas dudas ok y no sé es que en qué fase nos encontramos ahora 22 que hemos decidido que queremos hacerlo y en el momento donde oficialmente llegó a fase 2 no era que todo comité era convencido pero en los años después con él la continuidad de edad de uso en la comunidad es bastante claro que es que los programadores quieren ese tipo de capacidad ok y y el tc 39 yo supongo que no puede decidir todo esto tendrá un school como ya como una variable no tendrá un techo tendrá un margen que cuál es el scoge del tc 39 bueno eso es una pregunta muy complicada pero pero lo que hacemos es que trabajamos juntos con otros grupos de esta organización hay otros como html o css que hacen que existen en el web también pero ellos se involucran más con cosas como input input y con como se ve en la página y y con capacidades como a ir a red para pedir un dato y esto en 1799 no hacemos eso hacemos sólo sólo la idioma en sí entonces sintaxis también la librería estándar pero también hay otras cosas de la librería estándar que se hacen en html o no es lo que hacemos en 1799 son algunas de las cosas que son en común ok y es puede ser que yo esté equivocado daniel o sea una sensación que tengo pero es posible de que por ejemplo en css que lo acabas de mencionar ahora si las cosas sean más fáciles de llegar a acuerdos bueno es que en 1799 tenemos un proceso de consenso de que todos en el grupo tienen que que será consenso también tenemos mecanismos como hablar todo bien en github y y también tenemos reuniones con varias fracciones de la comunidad para hablar bien las propuestas con ellos y y bueno siempre es más fácil si ignoras algunas personas pero yo soy partidario de que escuchar a todos de que deberíamos escuchar a todos y llegar a acuerdos amplios ok bueno yo creo que vamos a llegar a conclusiones mejores a conseguir sistemas que funcionan mejor sí sí sólo más inclusivo correcto hay una pregunta en el chat de carlas capell que pregunta esto lo hemos tocado pero como hemos tenido los los problemas técnicos fuera lo vamos a volver a resumir un poco él pregunta que cuánto tiempo desde el comienzo de una propuesta hasta su finalización suele tardar tú habías respondido a esto pero lo vamos a volver a volver a bueno ahora la verdad es que cambia en varias ocasiones el option catch binding si eso eso es si haces un track catch pero no te no te interesa el excepción si puedes omitir ese paréntesis con el nombre del variable para el excepción y eso es un nuevo cambio pero eso fue muy muy rápido eso fue como una reunión para dentro creo creo que ha ido directamente de introducirlo a fase 3 ok porque estuvimos tan de acuerdo de que queremos eso era tan obvio que todo el mundo ha escrito código quitando eso sí y por eso no había casi nada de controversia así que sí que hay alguna había algo de discusión en en github sobre eso y hablamos bien de que si es bueno o dejarlo pero en el comité era como sin controversia y después de llegar a fase 3 los navegadores lo han implementado muy rápidamente porque era muy fácil y porque todo el mundo se sienta que si se debería poder omitir eso vale entonces depende de la propuesta que sea pues puede tardar más o tardar menos si luego hay otros como decoradores donde hemos decidido que queremos hacerlo pero se lo propuso el año 2014 ahora es cinco minutos cinco años más tarde y ya no es estándar y aunque seguimos siendo de acuerdo como un grupo que queremos hacerlo eso no significa que podemos estar un día de ok yo puedo tener mi esperanza de que dentro de un año se acaba pero eso no es acordado con él con el grupo porque claro esto es esto es muy difícil aquí tenemos que llegar a a los navegadores principalmente que son realmente luego quienes tienen que implementar esta mejora en sus navegadores la comunidad el grupo de personas que están en el tc 39 también es algo muy complejo y por eso las cosas tardan sí y si sobre todo se busca que haya un consenso general pues es lógico que tarde más sí muy bien entonces siguiente punto vamos a esta entrevista estoy tratando bastante bien estamos bastante relajados ahora sí buena temperatura todo bien el internet funciona bastante bien ahora cómo ves tú daniel el futuro de javascript en general quiero que tú me digas cómo lo ves de aquí a cinco años por ejemplo en general así un concepto global podemos invertir tiempo en javascript debemos apostar por javascript bueno creo que con la popularidad de que tiene la gente en programar javascript ahora creo que tenemos un futuro muy muy largo delante delante nuestro hay sistemas muchos tipos de sistemas que la gente se están construyendo con javascript el web sigue creciendo también en los los aplicaciones móviles se usa cada vez más más javascript pero igualmente fuera de web hay varias sistemas se usa javascript en los servidores como igualdol como cloudflare workers y muchas otras cosas y también en embedded hay sistemas para usar no de embedded pero también para para cosas con aún menos poder a sistemas como como maravol y o mozilla web things o incluso para aplicaciones de escritorio como electro electro electrón sí sí para eso también es que hay muchas maneras de usar javascript y parece que la gente que esté feliz con con usarlo entonces yo creo que si si seguimos evolucionándolo en una manera moderada como espero que estamos haciendo si va a seguir siendo un idioma muy fácil como como primer idioma como es la primera lenguaje de programación para mucha gente y y eso es que no ok bueno antes hace unos varios años ya sobre el 2005 quizás 2006 cuando un desarrollador o una persona estaba interesada en ser un programador casi siempre se le recomendaba que empezase por visual basic por ejemplo era como un estándar era como no era como una senda que todos teníamos que empezar por el visual basic y tú ahora a una persona que está interesada en empezar a la promoción le recomiendas que empiece por javascript a bueno yo no tengo una posición personal no no digo no vamos a crear aquí el libro del programador o la senda seguir sino desde tu punto de vista tu opinión personal bueno eso es una manera de hacerlo yo no yo no tengo una recomendación muy específico yo yo por mí empecé con con esos cálculos a calculadores si un ti 83 que es muy muy popular en los eeuu y yo programaba como minijuegos en eso y para mí era una buena manera de empezar a aprender eso no creo que hace falta que su primer idioma sea eso javascript tiene tiene varios fallos o cosas raras y no sé si es necesario que su primer idioma sea sea útil pero me parece que es una buena bueno pues por el chat tenemos a anderson silva freddy y vergara que está desde venezuela y vicente hidalgo tiene una prueba no tiene dos preguntas para ti la primera es si ves la posibilidad que en un futuro en javascript tengamos tipos por defecto bueno eso es es una pregunta muy muy frecuente si es que quedarlo lo más frecuente mucha gente pide en el operador d d a personal chaining pregunta punto sí a o pipeline pero muchísima gente piden 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 eso text en javascript yo por mí lo dudo que que lo vamos a tener como parte de javascript estando aquí no sé a esto es posible parece que que la gente esté infeliz con context y con text scripts el flow de text scripts la manera de usarlo es es distinto que javascript en sí con javascript se se lo pone un directamente en el navegador o en node y funciona pero con text scripts la manera de usarlo es una herramienta que se usa antes es de de empezar el código el código la segunda pregunta de bueno tengo que y luego el texto quita los textos y con text scripts tampoco es un es un sistema que es sound que tampoco es correcto de una manera porque se puede quitar los textos y ignorarlo de hacer lo que quieras sí pero igualmente si pones y también es una sistema muy compleja y creo que como están y está evolucionando muy rápido también y creo que como estándar no no podemos seguir evolucionando lo igualmente que el comité se interesa más en cosas que son correctas y cosas que tienen a aún que significan algo cuando la programa está en marcha ok entonces para borrar algo o para hacer algo que no es correcto no es no sigue la cultura de ok y tú tú utilizas datos que es la segunda pregunta de edad no no lo utiliza es que yo 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 más escribo el estándar y habló con gente que el programa de edad no soy calificado para la segunda pregunta de vicente que muchas gracias por tu pregunta vicente ok necesitamos hablar cuando hablamos de web cuando hablamos del futuro de la web necesitamos hablar obligatoriamente creo yo de web componente verdaderamente algún día llegarán los los tendremos como un estándar estarán aquí las personas de ionic están haciendo muchas cosas yo creo que interesantes stencil está ahí pero cuando llegarán definitivamente cuando romperán el y estarán con nosotros a es que no sé es que es que hay varias capacidades de de web components que necesita que que funcionan para ahora pero también una vez que estén más las capacidades que van a funcionar aún mejor ahora mismo parece que se necesita un mini mini framework para eso y hay gente que han entregado varias dudas de funcionamiento de web components yo no soy un framework author entonces no yo entiendo los varios argumentos y no no tengo un posición muy fijo en web components yo web components es algo que se hace fuera de tc39 se lo estandariza en html ok las personas de html son las personas que están trabajando con los web components entonces si entonces si quieres si quieres participar en web components puedes ir a un repositorio en github que se llama w3c web components sí pero para tc39 se participa en la organización de github que se llama tc39 ok vamos a dejar en los links luego primero del github del tc39 y demás pero yo quiero saber si yo quisiese empezar a colaborar con el tc39 cómo lo podría hacer bueno hay varias maneras una manera es es juntar y venir a las reuniones pero lo que recomiendo yo es que antes de eso se colabora un poco más en el web la verdad es que la mayoría de nuestro trabajo pasa fuera de las reuniones en el web colaborando en propuestas concretas por uno tenemos un nuevo discurso instancia desde el chat donde se puede hacer chat sobre las propuestas cada propuesta tiene su propio repositorio de hija con issues y si lo que puedes hacer es ir y la tc39 slash propósitos y eso ahí tienes la lista de propósitos de propuestas y cada uno tiene su repositorio y puede decir hay una descripción a alta nivel en el ritmo y luego hay una especificación y muchas veces tienen tienen github issues y puedes comentar en esos issues y y puedes puedes colaborar muchas veces hay tareas para hacer como por ejemplo un ejemplo es escribir mejor documentación sobre la propuesta si es una propuesta avanzada esa documentación merece estar en mdn necesitamos traducciones en castellano por ejemplo pero también muchas cosas que ya no son escritas en una idioma que son propuestas en fase 3 quizá tienen una implementación en un navegador o en noches pero ya no saben ahí ok entonces sirve para para ponerlo ahí otra cosa es ayudar con con otra documentación de ahí como su ritme o con materiales educacionales otra cosa es otra cosa es escribir las pruebas para verificar la capacidad hay un hay un como grupo de pruebas que se llama test y sitio donde se junta a como para para cada capacidad para cada propuesta tenemos que hacer muchas muchas pruebas para que todos los implementaciones de javascript no no sólo en los navegadores sino también también fuera ok es decir que podemos empezar atención tú que yo estoy seguro que tú que nos estás viendo te estaba preguntando y cómo puedo colaborar con el futuro de javascript este maravilloso lenguaje de programación puedes con los test sería una manera y con la documentación ya sea traduciendo documentación desde el inglés al idioma portugués castellano inglés bueno desde inglés está catalán el idioma que sea o creando una una documentación en tu idioma si no existe también sería otra posibilidad que sería igual que la traducción hay muchísimas maneras de colaborar en la en la comunidad y bueno no hay ninguna ninguna excusa hay unos no tampoco hay ninguna obligación no no por supuesto que no esto debe de hacer como una voluntad pero yo estoy seguro y de hecho esto lo comentábamos fuera de cámaras antes que a veces no sabemos que es muy fácil colaborar con el open source no creemos que solamente grandes expertos pueden hacer cosas y demás si no todo el mundo puede aportar su granito de arena con esto también puedes aportar a la comunidad enseñando en caso de que sepas por supuesto cómo se utiliza una funcionalidad si la sabes creando un tutorial apoyando de alguna u otra manera haciendo un post hay muchísimas maneras cómo ayudar a la comunidad en general muy bien daniel que estamos prácticamente cerrando nuestro tiempo no queremos abusar de tu confianza y quiero agradecer que me hayas recibido aquí en tu casa también quiero agradecer enormemente a jesús a jesús 6 hijas que ha sido nuestro enlace para que yo te pueda conocer y que estés aquí con nosotros y también no sé si quieras decir algunas palabras si te quieras pedir si quieres tocar un tema lo que quieras y espero que ha ayudado a todos nosotros si escribe un mensaje si si te apetece colaborar y no sabes cómo y dejaremos tus redes sociales la compartiremos luego aquí en la descripción twitter sobre todo que es bastante activo en twitter aunque ahora estás de vacaciones que eso es otra cosa que quiero agradecer él está de vacaciones y está haciendo esta entrevista con nosotros eso demuestra la implicación que tiene daniel con la con la comunidad pues nada quiero agradecer a todos los que han estado por el por el chat nuevamente disculpas por los inconvenientes que hemos tenido técnicos muchas gracias por estar ahí recuerda suscribirte recuerda comentar y recuerda que próximamente tendremos unas sorpresas muy interesantes para todos nuestros suscriptores un saludo hasta la próxima